No, la verdad que algo... no caigo, pero es una experiencia inolvidable y estoy muy feliz, la verdad, muy feliz. ¿Fuiste con esa expectativa? ¿Fuiste a competir a buscar algo así? Sí, no. Yo iba para disfrutar porque era una experiencia nueva y llegué con una medalla que la verdad no me lo esperaba. Pero bueno, iba con la idea de disfrutar y bueno, salió muy bien. Bueno, con esa idea y a medida que transcurría la competencia, ¿sentías que podías? Sí, ya yendo en la primera figura, quedé primera de todas las competidoras y ya ahí iba, tenía una idea, pero dije, si no se logra, no pasa nada, en mi primer mundial, suficiente con eso. Y bueno, con lo demás quería ir más o menos quedando entre las tres primeras, pero bueno, terminé quedando entre las tres. Y llegar y ver este recibimiento, ¿qué se siente? ¿Qué pensaste? La verdad que hermoso, no me lo esperaba para nada, pero hermoso la verdad. ¿Con quién lo dedicás? ¿A quién se lo compartís? A todas las chicas, a la subcomisión, a mis papás, a un gran amigo y bueno, y listo. ¿Y qué se siente? ¿La tercera mejor del mundo? No, todavía no caigo, pero no, la verdad es un gran peso, pero la verdad que re bien.